Hola, bienvenidos a este vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo modificar la fecha de creación, la de modificación y la de abierto por última vez en un archivo. Vamos a utilizar un programa que no hace falta instalar. Es totalmente gratuito. Esta es su página web. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, vamos a darle para descargar. Es un zip. Ocupa muy poco. Tarda tres segundos en comenzar la descarga. Ya la tenemos. Vamos a buscar. Doble clic. Ni siquiera hace falta descomprimir. Vamos a darle al exe. Le damos a ejecutar. Agregamos un archivo. Con el botón derecho podemos quitarlo. Para agregar muchos archivos le damos a importar. Seleccionamos la carpeta y le damos a aceptar. Ya los tenemos aquí todos. Haciendo clic sobre un archivo, o más bien sobre la ruta, tenemos justo debajo la fecha de modificación, creación y fecha de acceso que tiene. Y justo debajo la nueva, la que le vamos a poner. Que por defecto viene la hora y fecha actual. La fecha que aparece es la de la ruta o archivo que tenemos seleccionado o seleccionada en cada momento. Para señalizar todos, mantenemos el botón izquierdo del ratón pulsado y así los cambios los vamos a hacer a todos los archivos al mismo tiempo. El programa es muy intuitivo, así que ya ven que se cambia aquí la fecha, la hora. Si por ejemplo no queremos cambiar la fecha de último acceso, desmarcamos la casilla. Si por ejemplo solo queremos cambiar la hora, pues dejamos la hora. Para hacer efectivos los cambios le damos a establecer fecha. Tenemos el botón de restablecer también. Ya podemos ir a comprar cualquier archivo de estos que va a aparecer en la fecha de modificación, de creación, etc. en propiedades. Creado, modificado, último acceso. La que acabamos de poner. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario, apoyadme con un like. Un saludo y buen día. Chao. Chao.